Hola Mauri, ¿cómo estás? Te queremos invitar a debatir para que la sociedad entienda lo distinto que somos Vos hace más de 20 años que ocupás cargo de poder y nosotros entendemos de que no tomaste decisiones de raíz que beneficien al misionero La otra vez estaba viendo un video tuyo donde te ibas a Buenos Aires a defender a nuestros yerbateros Yo no me olvido, Mauri, cuando Moreno nos faltó el respeto A todo el misionero nos faltó el respeto Moreno y vos te quedaste callado, nos amenazó, Mauri Explícame también por qué hablas mal de Cambiemos y vas a Buenos Aires y votás todas sus leyes a favor, Mauri Explícame por qué tenés tantas ausencias en el Congreso, Mauri Es importante tu trabajo Explica al pueblo misionero ¿Por qué si te votaron para que seas 4 años diputado nacional te presentás como senador, Mauri? Tenés un mandato popular Espero aceptes debatir Somos hijos de la democracia y creemos que es sano Abrazo grande, Mauri